Empecé a ver que va a morir ¡Ey! ¡No, pará! ¡Puta! Puto petejo ¡No, pará! ¡No hay una espalda! ¡Toma, zorra! Ahí está, empezó ¡No hay una espalda! Sí, pero yo lo he hecho al principio que volvemos con el frío porque se están girando los bichos Sí, me di cuenta Sí, pero una enorme espultura de hielo hacia el anote como pensé que se lo vivía en un mundo de calor ¡Peligro! 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 Eres de ese tanto caso ¡No te sacrifique! ¡No te sacrifique! Te dije, boludo, perdete el arma ¡Idiota! El... ¿Cuál? ¿Y no va a pasarle todas las armas? ¿A quién estás atacando el bicho o vos? A los dos Atacan a Wayne pero se atacan también entre ellos los bichos y lo utilicen O sea, como que son... ¿Quién es la covete, boludo? ¿Quién es la covete? Convértete en un pesagallín y listo ¡Tingalos a todos! ¿Quién se fue? El bicho te está apuntando de atrás, mira El bicho te está apuntando de atrás, mira ¿Cuál es el jefe tendré que enfrentarte en esta misión? Mata... Mata... El cero que le hago en contra de bajarle el bicho Sí, pero acá no había tiempo para poder desmontarla ¿Por qué es el cero que le hizo? Ah, pero está el retorno de este millón. Sí, la luna más de energía térmica. ¿Y cómo vuelo? ¡Me muero, por la madre pata insectitos! A ver, yo tengo energía térmica. A ver, también tiene el nube mío. Igual. Energía térmica, energía térmica, no. El límite es... Quiero que ya emite ya, mira, ya se ha cumplido todo. No, 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 no. Bueno, échame un B ese. Y si te volé. Yo lo tiro a eso. Y no llegarás. ¿La hace por mí? Ahí hay un B ese. Toma. No sé si aquí tenés ganas de usarnos. Oh sí, oh sí. Me saludaste. Ah, pues yo me identifico con el weh. Pero si son... Pero si no son enfermos mentales que no me reconocen, soy Kyok. Piolador principal. Vale. Exacto. Porque me cansaste viendo más el juego que otra cosa. Ah, yo estaba hablando del juego también antes, porque estaba llorando. ¿Qué? Pero no está viendo más el juego. Uy, eso yo te pongo un tiro. Oh sí. Esto ya está bueno. Ah, sí. Naaa. Eh. Chet. Transformate ahí su B ese arriba. Por más. Esa es tal vez que te decía. Estaría bueno que se... Esa... Chet, te quiero... Mira, esos bichitos ni te rayan en el B ese, viste. ni rayo de la pintura creo que esta en el gesto de mi carpeo yo no te quería llevar el cbs ya vuelvo cagaste si bueno entonces me nueve dale eso fue el lugar pero no para todos pero un poquito traen para mi como veremos el chico le esta dando una dosis de esperma de pitufa a todos y voy a pisar las cajas porque yo digo que pise las cajas vamos mira tienes que pisar la caja ahi esta listo yo estoy feliz continue ah si un bs taladro 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 hace mucho daño taladro no? si taladro 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 se arrincono se arrincono taladro 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 asia la No terminas de que explote te haga daño Te saco vida la explosión, ¿no? Písalo todo Va ahi Che, todavía siguen vivo Oh si Vamos a estar colgando una paja extrema Mientras ve a... Che, hablando de paja Como ven siempre vengo a combinar algo ¿Por qué te bajaste? Igual puedo ahi Pero ya Yo lo voy a necesitar ¿Por qué no lo va a necesitar? No ¿Cuántas misiones te quedan? ¡Gorda! A ver, me voy a dividir por la mitad ¿Vas a agarrar esa arma? No, no, no Qué bien Qué mordos lo van a hacer Me hambre Las espigas que me dejan ¡Toma mala! ¡Gorda! ¡Mira, espera! ¿No te vieron? Si, 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 si... Me cae tu cae yo ¡Eh! ¡Qué carajo! No, porque... 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 No, porque nada... Tiene una granada... Estoy a poner disparo Bueno, tiene una granada que parece todo de bueno No, porque... No, porque... No, porque... Claro, o sea... Al disparar... Arriba... En ese lado... Eeeeh... Jajaja... Y eso... Y esa cantidad de naranja... ¿Tienes que llegan a vez un domingo? Sí, llegan eso... Sí, lo llegan... Llega en los 99, pero baja rápido en los 90 Sí, de golpe O sea, llega... Apenas llega en los 99, y nomás baja en los 90 Mira, mira... ¿Pero qué es exactamente la energía térmica? ¿Ni sabe? La energía... O sea, de los bichos Es una energía... Es una energía... Es una energía... Es una energía... Que descubrieron que... Es... Es el líquido... Alto Funciona... Funciona como si fuera la energía eléctrica... O como combustible... ¿Cómo combustible? ¿Cómo combustible? ¿Cómo combustible? ¿Cómo combustible? ¿Cómo combustible? ¡Oh, coleo! Se subió... ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Corre, esquiva! ¡Corre, esquiva! ¡Vá en meta! ¡Oh, jajaja! ¡Justo lo vi! ¡Agárra el B si que está ahí! Mira, mira, que te más grande... Te más grande... Ah, si que te pones... Ojalá... Si que te pones los granos... Ojalá... Ay, mira... No hay nada... Entra, Chile... Chido... Te metes el choro? No hay nada... No hay nada... Mis hijos... Ahora ya sabemos que tenemos que tirar el fuego ¿Por? Si, para atrás Elmo es muy buen chiquitando Jajaja, bueno, ve El medio aquí Y ahí tenemos... Bueno, yo te la de tu viejo No te la de tu viejo Toma mala Tienen la misma mano así que vamos a morir Voy a... meca evolucionar Franco, bajale el volumen Franco Este no tiene brazo, no? No, no, tiene brazo Este no tiene brazo Este es el único que tiene brazo Este consume Ahí tengo la sierra ¡Garra! Yo quiero la de ahí ¿Qué es la de un culo? Yo soy una banda, ya Solo, carnal No todo lo beso, pero... Ooooooh Mirando todo lo beso ¿Cuál es el diseño de la moto? Es el diseño de los saltarines Ah, pero más, vamos, pero más Pero, en los picoros parámonos Es el número de finales Es el número de finales Es el número de finales Esto es lo que pueden guardar y Remiando Uh, culo, está lleno, ¿no? Ya, ya, como muero Ya tenemos un montón de diseño ¿Pero intenta hablar que está esperando el tono? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es como un par de santa que hay No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Eh Bueno, ¡recuerda! Antes que te haga mierda el beso, baja Ate y de montar la… ¡Agarrar un tanque, hacer mierda todo! ¡Que mierda todo! Si te falta uno Si se ve en arriba de un tanque A ver si viene ahora No, me lo masquine Che, el beso es tu padre Y como hace para recuperarlo Lo recupera, no? Si Pero recupera Si No Si 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 ¿Qué te parece? Estás acostado ¿Qué te parece? Estás en el cielo Estás en el cielo Ahora sí No lo voy a culpar si dicen que voy a culpar ¿Por qué? Me trago Estás listo Estás listo Recoge todas las municiones que puedas Bueno, pero le lanzas... ¿Qué es eso? ¿Tienen algún arma? Estás listo Estás listo ¿Qué es eso? ¿Tienes que me hagan? ¿Qué es eso? ¿Puedes volver a buscar otra vez? ¿Puedes volver a buscar otra vez, no? ¿Volver a buscar otra vez? ¿Qué vez? Pero digo, cuando te enfrente al jefe Ah, no, porque... ¿No puedes correr como un cabrón de buscar otra? No, no. No, como todo jefe, no me gusta, claro. Hay que pelearme a ninguno de los hombros. Ya más seguro que sea él. Ya no gasté tanta energía de tu negocio. Si no, ¿qué haces? Disparale! Ah, no le daño, ¿no? No, primero voy a molestar... Una chavo. Hay otra vez ahí. ¿Cuál es el fondo? El otro que va ahí al lado. ¿Cuál es el fondo? Oh, Dios mío. ¿Cómo estás? Estoy traiendo detrás un poco, pero debería estar pronto. Espera. Habla conmigo. Solo un poco de un finito de negocio. Vas adelante y rescate a Yuri. ¿Qué? ¿Qué negocio? Un poco de rivalidad. Rick. Cuidado a Luka por mí. Ah, bien. Espera. Espera. ¿Viste? Estás mal. ¿Por qué no fue tan inteligente que le tiró ahí? Acá tenemos el trolazo. No, ¿qué le hizo? Ese... Es el better seat de mi padre. No... ¿Tanto mejor él le hizo? Sí. ¿Qué le hizo? Pero le puso más armamento. Una bomba de cosas. Mirá loco. ¿Qué si lo cambió? Lo armó hasta los dientes, dijo. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Aquí está mi bien. ¿Hm? ¿Te rebotas rápido? Justo como yo. Así que me diga. ¿Qué le hizo a Gale para ti? ¿Tiene algo que se trata de esto, ¿verdad? ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Me? ¿Qué? No sé de lo que eres capaz de. Pero tú eres un maldito que no puedo borrar. No me importaba cuando pensaba que el modelo experimental era solo esa maldita. Pero luego he venido a encontrar que yo era solo otro prototipo. Soy solo una espalda de desigualdad para algún chico. Ese V.S. pertenece a mí. ¡No soy nada! ¿Por qué le disparo? ¿Tú eres Gale como tu padre? ¿Tienes un maldito? ¿Tienes un maldito? ¿Tienes un maldito? ¿El V.S. pertenece a ti, eh? Si quieres, ven y compártelo. Creo que sabes que esto está pasando. Tenlo tu camino. Ven y compártelo, ¿vale? Tira por ahí. Parece que es hora de retirar tu modelo. ¿Qué? ¿Va, va, va? ¿Lo vas a hacer mierda al PC? ¡No, no sé! ¿Qué es él? ¿Ves ese ayudante? ¿Qué? Te auto sacaste mucha vida Igual hizo daño Bajate Bajate Las armas ¿Qué dices boludo? Bajate y agarra otro de esos ¿Quieres? No, 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 no Se enganchó No tiene forma de sacarle del BS ¿Qué mierda es eso? No es eso No, no es así No, no, no No, no No es así No lo puedo No es así No es así No es así No es así ¿Viste? Ese es el poder del orto. Me saca una banda de vidas en el final. Me saca una banda de vidas en el final. Me saca una banda de vidas en el final. Me saca una banda de vidas en el final. Agarra el láser. Guarda este movimiento. ¿Sigue rápido? Lo dice o lo volvió más rápido el culiado. No lo detengo. 1.4 Lo volvió muy rápido este culiador eh. Si, no puedo más. ¿Tiene una banda de vidas en el final? Pues si. Che, ya bajaste de montar el lanzacohete ahora por el che Ahí está, agarré ese Carajo, vamos que yo se que va a poder eso Chau boludo, no re vale, empezó a disparar como negro, como negro africano Le ganchote justo Tiene un vez atrás tuyo justamente Le doy una o dos veces más, tiene un vez allá La energía también que te chupa un huevo, boludo Mierda, disparate, disparate Corre, el misil Esquiva, esquiva, esquiva Mísil Esquiva, dale, esquiva ahí No, puto Salí, 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 salí Lanza misil, lanza misil No agarré el láser ahora No agarré el láser ahora No agarré el láser, pero lo violaría Tiene energía térmica, digo Tiene energía térmica, digo Tiene energía térmica, digamos No agarre al láser Y eso se agarró el oro De la energía que te chica Pero ya casi esta, ahora si se quiere puede cambiar el láser Agarra energía térmica, me quedo el pedo Mira ahora si, le revento la cara de mi Que carajo Por que se le sale todo lo... Se le sale toda la madre y tiene la forma Original La forma original Como que le puso una armadura Encima de la armadura Vamos a ver que pasa Se pone bueno eh La de? Si, a mi me va Mira como queda Si se ve si no esta facheta Ay que chumbre No me entiendo No tenia balas Depara guachita dale Dale puta Se murio Jajajaja Por kill Me gusta como se ve el chico de la calle Del Vitor C No, no, no ¿Te chifaron? No, 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 no. locker Oh, derecha ¡Le viento! Siempre Sigo No Yo mal Yo soy de mi hijo No, 8 y 20, venga, ¿qué? El más complicado de esto Creo que si hago uno con una semántica cortada, ¿sí o no? No, que... No, que... Pero después lo corta a vos Obvio Como eres de la mesa la búsqueda... ...es el jefe final... ...y el jefe finalmente es fácil ...para maximizar el potencial de esa búsqueda que estás haciendo Creo que es más difícil que el tanque Y eso es por lo que me parecen tan p*** Bueno, acá cortamos porque... ...no es que... ...porque ya deben estar muy asistido por el tema de ver como... ...el S Yo sé, porque yo te demie la cinemática, te lo estoy contando Cochete, hermana Matito Lucas No sabes nada El atachamiento Está durmiendo de la celulares No, pueden hacerlo Ok Usted le entiende esto Usted es mejor que este juego Esa su idea es que el de Ulyse continúe ¡Joder! ¿Tiene una técnica para grande? ¿Verdad? No, no, en serio Mira, dice que Evito Civil de Padre está diseñada para alcoholizados y con el almorzado del Padre Pero puede que haya efectos inmediatamente. Sí, tu leyenda Otra vez porque no importa No importa ¿Se recuperó todo? ¿Qué está haciendo? ¿Te digo algo? Mira Siempre Mientras más malo haya ganado tiro al héroe Menos posibilidad que le peguen un tiro al héroe Va a haber ¡Ey! ¡Pézil! ¡Va! 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 ¡Mira! ¡Tiene que proteger a nuestra última vez ¿Se le rompió el almorzador? Sí ¡Muy tiempo! ¡P***! ¡El Vitor Swift! ¿Qué es Wayne? Sí, yo creo que es el secreto ¿Qué es el secreto? ¿El Vitor C? ¿Y arriba de qué está? El Vitor C es el que tiene un superlaser que nunca puede encontrar ¿Y arriba de qué está el secreto? ¿Es eso tú? Sí, es yo No, 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 no Entonces no, 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 no No, 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 no. Se ve como todo lo que está haciendo en tus brazos, ni en un rato Uy, no, 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 no. jaja guarda cables este hay un cabrero bueno que murió hasta ahora va ahi se ve el oficial a mando de todo le tengo que arrepiar me imagino que el vete de sueldo debe ser una negra de pelada 22 una negra agarropada y encima cada una se llama mini vitorcita tiré pato para arriba para la superficie debes estar justo en frente del elevador orbital voy a intentar poner un stop en el sistema de fronteira a comer energía termitada humano una forma de encontrar solo hay una forma de averiguar la mirada a ver a ver a ver a ver a ver ¡Wayne! he escuchado la palabra con Basil por favor por favor ten cuidado si no es Kimmer la tetas 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 te prometo jaja no lo dice no lo dice no para puta no para no hay un spoiler toma zorra ahi esta empezó jajaja cocho tuya no muere spoiler ahi esta ahi esta el termino bueno si dejemos el parte de eso si me entendemos que el ese violo analmente y ferozmente por Lucas chau 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 adios gracias chau no Gracias. Gracias. Gracias.